Hola, soy Ana. Bienvenido a mi canal de recetas. Hoy os traigo una receta de Halloween. Un momento. ¿De Halloween? Creo que no voy muy acorde con la receta. Ahora sí, estoy lista para hacer esta receta de Halloween. Bueno, como ya sabéis, se va acercando a la fecha de Halloween. Una fecha donde los niños se disfrazan, bueno, los mayores también, y van a pedir sushi a las puertas, hacen fiestas, de todo un poco. Así que hoy os traigo una receta de Halloween que está terroríficamente buena. Son estos ojos saltones que están súper ricos. Están hechos de yogur, con una textura gelatinosa, y aparte tienen una pinta súper chula, no me digáis que no. Así que vamos a ver qué ingredientes necesitamos. 250 ml de nata para montar, 4 cucharadas de azúcar, 4 hojas de gelatina neutra, 2 yogures griegos, sirope de fresa, kiwi y bolitas de chocolate negro. Lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar la gelatina en un plato con agua fría. Y la dejaremos hidratando mientras preparamos el relleno de los ojos. En una olla vamos a poner la nata y el azúcar. Mezclaremos muy bien y cuando empiece a hervir lo apartaremos del fuego. Seguidamente le añadiremos la gelatina escurrida. Y mezclaremos muy bien para que se integre. Luego añadimos el yogur griego y volvemos a mezclar. Y la mezcla nos debe quedar así, con una textura suave. Lo dejamos enfriar un poco y lo vertemos en 3 cuencos de 11,5 cm. Y lo dejaremos en el frigorífico de 2 a 3 horas, hasta que cuaje. Una vez cuajada, con ayuda de un cuchillo vamos a separar un poco los bordes. Y lo pondremos en un cuenco con agua tibia, para que se despegue un poquito. También os podéis ayudar de los dedos para despegar los filitos de la gelatina del cuenco. Mientras tanto, vamos a cortar unos trozos de kiwi. Elegiremos lo que tenga forma redonda. Y con el resto, pues lo coméis, porque tiene mucha fibra. Y ahora cogeremos el sirope de fresa y lo pondremos en el fondo del plato. De tal manera que parezca sangre. Y con cuidado, pondremos el ojo saltón encima. ¡Bua! ¡Qué pinta tiene! Por último, colocamos el kiwi y la bolita de chocolate. Y mirad qué pinta más terrorífica tiene. De haber estado encima del agua tibia, incluso se ha derretido un poquito. Y parece que nuestro ojo terrorífico se está derritiendo encima de la sangre. La verdad que han quedado súper chulos. Y parecen ojos de verdad. Ahora vamos a probarlos. Está súper rico. Esta receta está súper rica. Aparte, es muy fácil de hacer. Y podéis hacerlo con los más pequeños de la casa. Bueno, si te ha gustado esta receta, dame un like. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.